Todo Centroamérica tiene algún desaparecido, hemos comprobado en campo que tú vas a los pueblos y preguntas si todo mundo conoce o tiene un primo o tiene un pariente cercano o tiene un hijo o tiene un padre o tiene un marido. El desaparecer buscando una nueva vida es parte del drama de la migración que tiene como escala nuestro país. Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 70 y 120 mil migrantes centroamericanos han desaparecido a su paso por México. En ese estudio, muy serio por cierto, muy bien hecho metodológicamente, hablaban de 20 mil secuestros semestrales. Si tú hablas de 20 mil secuestros semestrales, puedes suponer que una buena parte de esos secuestros concluyen en desaparición o porque los reclutaron forzosamente para trabajar con el crimen organizado y están en los laboratorios, en los campos de cultivo, de halcones, hasta de sicarios. Nosotros hemos ido a Centroamérica a recabar datos de gente desaparecida y en algún pueblito de la sierra, en medio de nada, ponemos una mesa y ponemos un letrero de que los podemos tal vez ayudar a encontrar a sus gentes. Y en menos de una semana traemos 200 casos, 200 expedientes completos en un pueblito que no tiene más de 2.500 habitantes. En 2004, Marta Sánchez junto a un grupo de activistas decidieron recorrer la ruta migratoria desde Centroamérica para comprender y estudiar la problemática. En el camino, encontraron a madres que pedían el regreso de sus hijos a casa, aquellos que quedaron en un limbo en donde gobierna la impunidad. Así, nacieron las caravanas de madres de desaparecidos. ¡Hija, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! Entonces, cuando nosotros evaluamos todo el problema, vimos la cantidad de desaparecidos que había. Vimos el esfuerzo de las madres que no tenían ni organización, ni dinero, ni documentos y por supuesto tenían poco éxito en su búsqueda. Decidimos que valía la pena apoyarlas. Ya llevamos 14 caravanas, estamos ahorita organizando la número 15. Entonces, empezamos cada año a organizarlo hasta que fue creciendo, fue creciendo, fueron creciendo los comités de familiares en Centroamérica, fueron haciéndose más sólidos. Vienen unas 50 madres de los cinco países y cada caravana viene más o menos la mitad que ya ha venido y otra mitad de gente nueva que se va uniendo. La caravana dura alrededor de 20 días y transitan en forma documentada por el territorio mexicano. La ruta de la caravana es diferente cada año, siempre tocando los puntos que en este momento, en el momento en que hacemos la caravana, son los puntos estratégicos donde están sucediendo cosas que hay que contar, que hay que poner ante la opinión pública. Y no hay mejor embajador de buena voluntad que las caras de las madres. Así como estas últimas caravanas están generando rechazo, las caravanas de madres difícilmente generan rechazo, generan más bien empatía. El hecho de organizarte, participar en una caravana con otras madres, recorrer el territorio por donde pasaron los hijos o los esposos o los hermanos, el hecho de denunciar tiene efectos secundarios muy importantes, aunque no se encuentre a la persona. Porque cuando nosotros empezamos a trabajar, las madres lo único que lograban hacer era llorar por sus hijos. En el transcurso del tiempo y conforme van pasando caravana tras caravana, las madres se van tomando conciencia y van transformándose de víctimas a luchadoras por los derechos humanos. Entonces esa transformación, el dolor sigue y la búsqueda va a seguir, pero ese cambio de mentalidad y las hace recobrar dentro de la tristeza, la esperanza y recobrar la capacidad de lucha y la capacidad de defenderte, la capacidad de empoderarte. El recorrer diferentes países en busca de un hogar no es ajeno para Marta. Hija de exiliados de la República Española, vivió en la clandestinidad entre Francia y España. Hasta los 10 años pudo reunirse con su padre y madre en México. Vivió sin acta de nacimiento, apátrida hasta los 21 años. ¿Quién mejor para comprender a una persona sin documentos? El reconocer que eso, que el hecho de qué color es tu pasaporte, determina tu vida, determina tus posibilidades. Y esa posibilidad se le niega a muchísima gente, porque todos tenemos derecho a lo mismo, todos tenemos derecho a tener la posibilidad de hacer algo. Yo creo que a mí me ha enriquecido muchísimo el contacto con todo esto, porque realmente cuando uno dice es que yo, todos somos migrantes y todos somos ciudadanos del mundo y todo esto, a veces como que suena retórica, como que suena un discurso que tienes que decir. Pero la verdad es que sentirte parte de todo un universo, de todo un mundo y de todo un grupo de gentes tan diferentes y tan variadas, eso es la hermandad universal, eso es ser uno con los otros. Y yo creo que eso es la riqueza más grande que existe, que todos podemos ser muy diferentes y todos somos exactamente iguales. Y todos somos exactamente iguales.